En estas imágenes vemos como la policía se movilizó rápidamente para capturar a una banda de marcas sin realizar un solo disparo. Tras un paciente trabajo de seguimiento, efectivos de la Dirincri tenían en la mira a los elegantes de Zárate, quienes se reunieron en la cuadra 13 de la avenida Gran Chimú, en San Juan del Urigancho. Iban a perpetuar una comisión de hecho delictuoso a inmediaciones del banco de crédito. Uno de los intervenidos fue identificado como Rafael Delgado Medina, de 54 años, alias Fito, quien es un ex miembro de la tristemente recordada banda de los destructores. La lista se completa con Percy Jesús Soriano Brunces, de 37, alias Lobatón, Jesús Ernesto Romero Luna, de 44, alias Tyson, Paolo Roberto de Pomar Bustillos, de 27, alias Pelao, y Samuel Blas Montero, de 54, alias Samuelito. Todos presentan antecedentes por robo agravado, aunque intentaron negarlo. ¿Qué me firma tú? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no quiere que lo filmen? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué lo traen? Ah, me traen inocentemente, no sé por qué me traen. Sin embargo, este sujeto junto a su cómplice vestían un elegante terno, porque según la policía, iban a ser los encargados de intervenir a su víctima, fingiendo ser agentes de seguridad. Los elegantes de Zarate llevan a bordo de esta motocicleta lineal, este auto rojo y este station wagon. En su poder se les encontró pequeñas cantidades de droga, una pistola y una réplica de revólver.